El reggaeton en esta noche Amo en el swing Que lo que es la gente de Monción Yo quiero una buña para empezar Flyboy en la casa La gente de Mao La gente de Mao Que es lo que es la gente de Mao Con la mano arriba la gente de Mao La mano arriba la gente de Monción Esta vaina que dice Que la gente de Monción Y también a la cadena lo que es Que la gente de Mao Que le quiten el mandalo Y esta misma Esta es la misma Esa chapaca no hay santa Ella lo va con su manga Que la fuerza y falta Que esto ama La discusión Toda la noche Tu casa y puerta Vamos pa'l bolche Tengo una equina De Guadarros Y por la mañana De Guadarros De Guadarros Y ella lo que es De Guadarros Y mi pantalón Y también la tapa Ella lo que quiere Que la suerte Saca de aquí Y el pantalón Y la tapa Yo sé Que a ti te gusta Porque ella tanto la mierda No quiere compromiso Porque gusta el malo Cuero que la piden al piso Y así vamos pa'l rico Y vamos a ser humildes Que yo quiero una Monsionera Amado Sin pedir permiso que la suerte mata, que le quite el pantalón y también la ataca. Que la suerte mata, que le quite el pantalón y también la ataca. La gente de Palacio con la mano al mismo Mi pana Azucer Lima en la casa Sabaneta y cero Vemos juntos como Carlos Domínguez Lo alasco y se le ponió La gente de Carlos Domínguez con la mano pa' arriba Por eso la gente que apoya a Carlos Domínguez aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que la gente es más la que le quiten Hasta luego Quítan bien la tanda La gente de Palacio Activo Mi pana Azucer Lima en la casa La gente de Santiago Rodríguez Los malitos 46 en la casa Los burros del millón Mi pana Azucer Lima en el queso Rattata ¡Viva! 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 ¡Viva!